Conmigo tú solamente puedes ir con Dios, ¿pa' qué te digo que me enamoro si eso es mentira? ¡John Tales, cómo mereció! ¿Cómo estás, John Tales? Un saludo para todos los que andan callejando hasta ahora. Ay, un saludo para ti también, John Tales, mucho trabajo. Demasiado bombo. ¿Sí? Una vez que los artistas populares nos están contratando en toda parte. En esta semana hemos tocado en cogidas de mangos, motiladas de gamines. Hombre, cogidas de mangos. Y sacadas de espinillas. Anoche, por ejemplo, me llamaron de abajo en que para ir a tocar a una empresa de esas de ollas para pitar sopa. Sí, señor. Pero no, corazón, yo pues allá no vuelvo. ¿Por qué, John Tales, qué le pasó? No, es que a mí no me gusta trabajar a presión. Oiga, John Tales, si estás ganando mucha platica. No, 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 pues así de eso, mi reina, que es que la gente... A mí me dijeron, John Tales, a mí me dijeron, lo que pasa es que esto también está muy cómodo en vez de invitar o mandar aquí algún regalito. No, 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 no No sea descarado, hombre, eso ya es lujo Es que porque le compré un tarro de proteína A un gel extra fuerte Una de trabajantes de corazón Un buen gusto que llaman Ah, bueno, pues si usted lo tiene claro Oiga, y si vamos a todas, Yontales De mi reina ¿Por qué está hablando así, Yontales? No, 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 soy yo Oiga, ahora ando con la idea de tatuarme las canciones ¿Yontales? ¿Por qué está hablando así? Yontales, no sea grosero y no me trate más Pero eso usted también Le va a decir a Yonales Dígale, que le dé la mentira ¿Yontales? Sarita, ¿qué pasó? ¿Por qué está hablando así? Estoy hablando como Sarita No, Sarita, es que se interviene la llamada Parece como si se estuviera bababeando Uy, uy, no Es que uno cuando la vea a usted bota la baba, mamita Venga, venga pues Cuente por lo de los tatuajes No, pues me voy a tatuar las canciones de la hora loca De la hora loca, no, no, así ¿Y usted ya me tatué la mayonesa? Sí Vamos a ver si me tatúo el palo bonito Mmm 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 ¡Gracias!